Ya estamos de regreso en esta mañana, gracias por acompañarnos. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, informó que los bonos de ayuda para la población afectada por la crisis de la pandemia siguen siendo entregados. Tenemos un informe al respecto. En el Ministerio de Desarrollo, en donde el bono familia ha logrado alcanzar ya a 715 mil 574 hogares que ya están inscritos y están recibiendo todos los días los desembolsos por los mil quetzales correspondientes a la factura eléctrica del mes de mayo. En el Fondo del Comercio Popular se han autorizado y están también pendientes de desembolso un monto que alcanzará los 119 millones 104 mil quetzales. En el Ministerio de Economía se ha pagado el bono de cesantía a 23 mil 829 trabajadores que alcanzan más de 33 millones de quetzales para trabajadores de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que dejaron a sus empleados cesantes a causa del paro, pero que los están inscribiendo. Y hago la invitación a todas las empresas a que por favor los inscriban como una manera de apoyar a los trabajadores. En el Ministerio de Educación se han gastado ya alrededor de 500 millones de quetzales en alimentos para niños. Mientras los niños no están recibiendo la clase, se han remozado 966 escuelas al día de hoy en 22 departamentos. Y al final, durante todo este año, lograremos invertir 405 millones para poder generar con trabajo local el remozamiento de las escuelas de manera que haya gente ocupada, que tenga mano de obra y que pueda apoyarnos a mejorar las escuelas. En lo que corresponde al seguro escolar, ya se finalizó la fase 1 de la inscripción de los niños al seguro y hemos llegado a 138 municipios que representan un millón 192 mil 660 estudiantes de un total de 2.6 millones de niños que van a hacerse beneficiados hasta el final de la tercera fase, ya que estaremos arrancando la próxima semana con la segunda fase. En el crédito hipotecario nacional, el Fondo de Protección de Capitales ha alcanzado créditos aprobados por más de 5 millones en los primeros tres días hábiles y el día de hoy están en proceso de aprobación más de 34 millones de quetzales que van a ayudar a restablecer la economía de empresas para que puedan tener capital de trabajo y puedan principiar a recuperar.